Buenos días, guardianes de la tierra. La quinta comunión es con el ángel del trabajo, que canta en el zumbido de la abeja sin reposo para hacer la miel dorada. En la flauta del pastor, que no duerme, no vaya a ser que el rebaño se extravíe. Y si crees que estas no son tan bellas a los ojos del Señor como las más excelsas oraciones que resuenan en lo alto de los montes, entonces, ciertamente hierras. Pues el trabajo digno de humildes manos es una oración diaria de gratitud y la música del arado un canto gozoso ante el Señor. Quien coma el pan del ocio morir de hambre debe, pues un campo de piedras solo piedras produce.